DJ Cooke, DJ Cooke, DJ Cooke, Chacoquil y Coquil de Limón Costa Rica, se viva DJ Cooke, ¿sí viva? Mmmmm, ja ja, si muchos no me quieren tranzar, todos sanos, entienden, nunca me voy a vivir los pavos Los pavos, vayale los carros, vayale los carros, vayale los carros, vayale los carros Ahí vamos, ja ja